Bienvenidos al nuevo Centro de Control Fronterizo Paso Canoas, ubicado en Darizara, Costa Rica. En este video explicaremos el proceso aplicable para el ingreso de personal auxiliar a la zona primaria. El horario de atención del nuevo Centro de Control Integrado será de lunes a domingo de 6 a.m. a 9 p.m., hora Costa Rica. A partir de su inauguración, la línea fronteriza entre Costa Rica y Panamá abrirá a las 6 a.m. y cerrará a las 8.30 p.m., hora Costa Rica. Todos los medios de transporte o pasajeros que hayan ingresado a Costa Rica antes de las 8.30 p.m. deberán dirigirse al nuevo Centro de Control Integrado ya que a las 9 p.m. las puertas de este centro se cerrarán. Cabe señalar que para el caso de medios de transporte de carga, la última descarga para inspección física de mercancía se realizará a las 7 p.m. A partir de la inauguración de este nuevo puesto, todos los procesos de control de salida de Panamá y de ingreso a Costa Rica se realizarán en estas nuevas instalaciones. A manera general, únicamente se permitirá el ingreso a agentes de aduanas que se encuentren habilitados para laborar en la aduana de pasocanoas, o bien, sus asistentes, que hayan sido autorizados por el agente, así como el personal de carga y descarga de mercancía previamente registrado. Para ello, se les proporcionará un gafete de identificación que tendrán que portar en todo momento en un lugar visible y deberán presentar a los oficiales de seguridad a su ingreso y egreso de la zona primaria, así como a cualquier autoridad de control que lo solicite. Para la obtención de gafetes, el personal auxiliar tendrá que cumplir con el llenado y envío de los datos y documentos detallados a continuación. 1. Formulario de preregistro. Deben indicar los datos del solicitante, quien es el trabajador independiente o representante legal de la empresa. También debe incluir los datos del personal subalterno y vehículos que requieren preregistrar. Este formulario lo pueden descargar en la página web que ven en pantalla. 2. De tratarse de una razón social, deberá adjuntar la personería jurídica de la empresa. 3. Fotografía digital tipo pasaporte del personal subalterno indicadas en el punto 1 para generar el gafete. 4. Copia de la tarjeta de identificación del personal subalterno indicados en el punto 1. Toda la información anterior debe ser enviado al correo electrónico que ven en pantalla. Una vez recibida la información anterior, se realizará una revisión de la documentación y se validará si el patrono o trabajador independiente se encuentra inscrito y al día con las obligaciones ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social. Este último requisito no será solicitado al trabajador independiente de carga y descarga durante un periodo de transición. Si todo está en orden, se les comunicará por correo electrónico que la persona autorizada para el retiro de los gafetes por el solicitante se presente a la oficina de COMEX en el Centro de Control Integrado, ubicada en la zona de servicios complementarios para recoger los gafetes de todas las personas autorizadas. Cabe señalar que este registro debe renovarse cada año y que el solicitante de este preregistro de personal subalterno que actuará dentro del Centro de Control Integrado son responsables ante la administración del Centro de Control Integrado de los actos, omisiones y delitos que incurran el personal subalterno. Una vez obtenidos los gafetes, cada vez que una persona autorizada debe ingresar al Centro de Control Integrado para atender alguna situación, deberá enviar una solicitud de autorización para ingreso a la zona primaria al correo electrónico que ven en pantalla y adjuntar el formulario de solicitud. Deben incluir los datos del solicitante, fecha de ingreso, el motivo de ingreso, datos de la carga y medio de transporte y datos de las personas y vehículos que ingresarán al Centro de Control Integrado. Este formulario lo pueden descargar en la página web que ven en pantalla. Si la información es completa y correcta, se les comunicará por correo electrónico la autorización de ingreso de las personas y vehículos. Sin esta autorización, no podrán ingresar al Centro de Control Integrado, aunque cuenten con gafete. Este correo también debe ser enviado, aunque sea personal auxiliar que ya se encuentra en las instalaciones por motivo de otra descarga y carga de mercancías, ya que a pesar de que se encuentra dentro de las instalaciones, únicamente se permitirá que el personal indicado en el correo sean los que puedan manipular las mercancías. Para el ingreso de personal auxiliar, lo podrán realizar caminando o en el vehículo previamente autorizado. En el caso de que ingresen caminando, el personal deberá presentarse en la caseta de control de salida de medios de transporte de carga que ven en pantalla. Si el personal ingresa en vehículo particular, tendrá que presentarse en la caseta de retorno que ven en pantalla. En ambos casos, deberán presentar el gafete dado por la administración del Centro de Control Integrado para que el oficial de la caseta verifique su autorización de entrada para ese día. En caso de ingresar en vehículo, podrá hacerlo hasta la zona de inspección de carga únicamente para dejar el equipamiento y al personal. Posteriormente tendrá que devolverse hasta la caseta de retorno y salir del Centro de Control Integrado o estacionar en la zona de servicios complementarios, el cual podrá devengar un cobro por estadía. Es decir, en ningún momento el vehículo podrá mantenerse estacionado en la zona primaria. Todo personal auxiliar que ingrese a la zona primaria tendrá que contar con equipo de protección personal tales como casco, chalecos y zapatos de seguridad. No podrán ingresar con armas de ningún tipo o bajo los efectos de alguna droga o alcohol. Adicionalmente, no podrá ingresar a lugares no autorizados ni fumar dentro del Centro de Control Integrado. Los agentes de aduanas o sus asistentes podrán ingresar a la zona primaria únicamente por motivos de flujo de carga, específicamente en el caso de que el medio de transporte deba subsanar algún requisito. O bien, si tras la evaluación interinstitucional es necesario asignarle a la unidad un carril amarillo o rojo, que se refiere a la inspección documental o física de la mercancía. Y solo en este último caso es cuando puede ingresar el personal auxiliar de carga y descarga. A continuación, se menciona a grandes rasgos el proceso de carga para una mejor claridad del momento de intervención del agente de aduanas o personal de carga y descarga de mercancías. Para realizar el egreso de Panamá y el ingreso a Costa Rica, el conductor y el medio de transporte deberán trasladarse hasta el Centro de Control Integrado sin detenerse en línea fronteriza. Únicamente tendrá que pasar a través del arco de aspersión ubicado en las instalaciones actuales. Al ingresar al nuevo puesto fronterizo, deberá dirigirse a la estación de gestión para realizar los trámites migratorios y aduaneros de Panamá y de Costa Rica. Para que el trámite en la estación de gestión sea lo más rápido posible y no se incurra en costos innecesarios, antes de llegar a la estación de gestión, el chofer debe asegurarse que cumpla con las siguientes condiciones. Todas las Ducate deben llegar sin errores y autorizadas por Panamá. De tratarse de un vacío, debe llegar con el manifiesto vacío enumerado. Tener el marchamo de Panamá colocado en el medio de transporte. Todos los cobros por concepto de autorización de la Ducate de Marchamos o cualquier otro cobro de Panamá deben haberse pagado con anterioridad. Poseer el seguro automotor obligatorio vigente de Costa Rica. Si desea nacionalizar la carga en Paso Canoas, Costa Rica, antes de llegar a la estación de gestión, debe tener declaración anticipada, incluyendo la mercancía con interés cuarentenario. Si no se desea nacionalizar la carga en Paso Canoas, Costa Rica, o es mercancía consolidada o agrupada, el medio de transporte debe continuar en tránsito hasta un depositario aduanero. Para ello, la documentación debe indicar el destino final de la carga. Esto no exime al conductor y medio de transporte de ingresar al centro de control integrado, ya que de igual forma tendrá que ingresar para realizar el control migratorio y aduanero que corresponde. Para el caso de carga destinada a Golfito, también debe llegar con Ducatel lista al centro de control integrado, donde culminará todos los trámites correspondientes. Para el proceso de control de vehículos livianos para nacionalizar, se seguirá el procedimiento actual. Si toda la documentación está correcta y sin ningún problema, el medio de transporte concluye los trámites en la estación de gestión sin necesidad de ingresar al parqueo en la zona de estacionamiento previo. Si alguna autoridad migratoria requiere de inspección secundaria o se tiene pendiente el cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, el medio de transporte deberá hacer uso de la zona de estacionamiento previo y pagar el costo por permanencia en dicha zona, según corresponda. Si el motivo por el cual ingresa a la zona de estacionamiento previo es imputable a la administración, el pago se exonera, el monto de la tarifa y su aplicación se le comunicarán antes de que empiece a regir mediante comunicados en el centro de control integrado. Dependiendo del trámite que requiere subsane, el chofer puede esperar en el área de descanso ubicado en dicho estacionamiento mientras la agencia de aduana solventa el problema en el centro de atención al transportista, o bien el chofer camina hacia el centro de atención al transportista para subsanar él mismo el asunto. En el centro de atención al transportista se encuentran todas las autoridades de control de Panamá y Costa Rica para atender a choferes de carga y agentes aduaneros para los trámites administrativos que correspondan. El centro de atención al transportista es el único edificio al que deberá dirigirse un agente de aduanas. Una vez subsanado el problema, el chofer es el encargado de concluir con todos los demás trámites pendientes en el centro de atención al transportista, sea migratorios o aduaneros, de egreso de Panamá o ingreso a Costa Rica, siempre siguiendo dicho orden. El último trámite es la autorización de la Ducaté u oficialización del manifiesto vacío por parte del funcionario de depósito de la aduana de Costa Rica. Este funcionario también verifica si el caso requiere inspección física o documental por alguna autoridad de control. Dependiendo de los resultados, el funcionario de aduanas indica si el chofer puede dirigirse a la salida, a los andenes de inspección o a los estacionamientos de la zona de inspección de carga. Dependiendo de ello, también se podrá requerir la presencia de personal auxiliar dentro de la zona primaria en apoyo del conductor. Después del trámite aduanero de Costa Rica, cuando el cobro por estadía en la zona de estacionamiento previo sea aplicable, el chofer o la agencia de aduanas debe dirigirse a la ventanilla de pago ubicada en el centro de atención al transportista para realizar el pago correspondiente. El funcionario realiza el cobro únicamente si el medio de transporte cuenta con la autorización aduanera. Después del pago, el conductor debe reincorporarse a la estación de gestión. Después de la autorización de la Ducaté u oficialización del manifiesto vacío, hay tres carriles posibles. Carril verde. Significa que ninguna autoridad de control requiere inspeccionar el medio de transporte. Por lo tanto, no se requiere de la intervención de un agente de aduanas y el medio de transporte puede salir del centro de control integrado. Carril amarillo. Significa que el chofer debe dirigir el medio de transporte a los estacionamientos de la zona de inspección de carga que están ubicados directamente frente al edificio del centro de atención al transportista para esperar el resultado del aforo aduanero amarillo que corresponde a una revisión virtual de la documentación. Es decir, inicialmente la agencia de aduanas no debe presentar ninguna documentación física a menos que el aforador lo solicite mediante observación en TICA. La agencia de aduana debe monitorear el aforo tal cual sucede en la actualidad y debe comunicarle al conductor cuando el aforo se haya solventado para que éste se dirija a la ventanilla de depósito de Costa Rica en el centro de atención al transportista para que le den salida al viaje. En caso de que el aforo aduanero amarillo se convierta en un aforo aduanero rojo, la agencia de aduanas también debe comunicar al conductor para que éste se estacione en un andén de inspección. Carril rojo significa que el chofer debe dirigir el medio de transporte hacia los andenes de la zona de inspección de carga, donde hay andenes para mercancías refrigeradas, congeladas, materiales peligrosos y carga seca. El conductor se dirige al centro de atención al transportista para iniciar el trámite cuarentenario y o aforo aduanero, según corresponda. La agencia de aduana debe coordinar con el conductor, con el aforador y o inspector de cuarentena para la inspección de la unidad. Esta coordinación se realiza vía TICA. En el caso del aforador y en el caso de cuarentena, tendrán que coordinarlo según lo habitual. Para ello, una vez se tenga confirmada la fecha y hora de descarga por parte de las autoridades correspondientes, debe coordinar con el personal de carga y descarga de las mercancías que ha sido previamente registrado y solicitar su autorización del ingreso al andén asignado. Para aquellos casos en los que la mercancía deba someterse a un tratamiento cuarentenario que requiera el ingreso de OIRSA a las instalaciones, el agente de aduanas coordinará con OIRSA y el servicio fitosanitario del Estado. Sin embargo, en este caso, el servicio fitosanitario del Estado será el responsable de realizar la solicitud de ingreso de OIRSA a la zona primaria. Una vez ingresado el personal, el funcionario de Andén, que es un funcionario del Departamento de Depósitos de Aduanas, procede con la corta de marchamo, es decir, en ninguna circunstancia será necesario tramitar el formulario de corta de marchamo. Una vez descargadas las mercancías, las autoridades que corresponden se apersonan a realizar la inspección. Durante la inspección, el agente de aduanas podrá decidir entre estar o no presente. Para estar presentes, deben tramitar la solicitud de autorización de ingreso a la zona primaria previamente explicada. Todas las consultas o apercibimientos que se pueden presentar posterior a la inspección tendrán que ser contestadas por el agente de aduanas, tal y como se realiza en la actualidad, sin necesidad de permanecer en el centro de atención al transportista o en la zona de andenes. Habiendo concluido la inspección, el mismo personal de descarga procede a realizar la carga de las mercancías y el conductor permanece junto al medio de transporte hasta que tenga novedad por parte del agente de aduanas sobre el resultado de la inspección. Una vez se tenga el levante, el agente de aduanas le comunica al conductor sobre la liberación. Este último se dirige a la ventanilla de depósito de Costa Rica para que le dé salida al viaje, culminando de esta manera las acciones requeridas por el conductor y la agencia de aduanas.